Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano Le brindaron el apoyo emocional necesario ya que la mujer de la tercera edad presentaba una crisis nerviosa Al final, se hicieron cargo los agentes de la policía vial a la espera de que llegara una grúa para remolcar la camioneta Por fortuna, todo quedó en daños materiales Reportó Juan Carlos Magno Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano Hervé de Apertex En небos posibles Música En abuelo En Bloco En En